Bueno, bienvenidas, bienvenidas, muchas gracias por participar en esta capacitación para el proceso de categorización que abrió ahora el 15 de abril, el primero de abril hasta el 30 de mayo. Bueno, nos acompaña Rodrigo Ponce, que es responsable del sistema de la Generalidad de Investigación Internacional que está incorporado del rectorado. La intención es compartir con ustedes un avance de cómo ir adelante, cómo acceder a la página de Pinoa, también cómo ir respondiendo a las consultas que hay sobre el CBA, sobre la Carta. Sobre todo es tratar de, hay situaciones, lo vamos a ver, que presentan algunos grises, que no están claros, cómo se llenan, tampoco no está definido, cómo se va a resolver en el caso de algunas situaciones. Bueno, las respuestas que tenemos las vamos a compartir. También tiene que ver con la cuestión de la migración, algunos problemas del sistema. Rodrigo va a avanzar por ahí y después lo que sepamos en cuanto a sus dudas, también las trabajamos en el caso. Yo también voy a tocar en el caso. Bueno, bueno, buen día a todos. Bueno, me convocan para mostrarles un poquito de qué se trata el tema de esta convocatoria y darles algunos lineamientos de lo que es CBA y lo que hay que tener en cuenta para tener el CBA actualizado y poder hacer la migración. Para arrancar, lo primero que tiene que tener es CBA, obviamente, tiene que registrarse, no sé si ya deben estar registradas. Paso 1, registrarse en el buscador, ponen CBA. Primero, lo primero que le sale es la web de CBA que dice CICITAR. El sistema de información necesita una registra también. ¿Hay alguien que no se haya registrado? ¿O alguien que necesite registrarse? Bueno, CBA, como se quiera, tiene este portal que es muy parecido a los tres sistemas, en los dos sistemas, donde, bueno, tienen un usuario y contraseña, tienen para recuperar, si se olvidaron, la contraseña. Yo voy a entrar con un usuario para mostrarles. Bien, el primer paso, antes que nada, para esta convocatoria, es tener actualizados los capítulos y tener, digamos, los antecedentes pagados en los lugares correctos. ¿Hay alguna duda sobre algún antecedente que quieran consultar acá? ¿Tienen alguna duda de dónde va puntualmente, para ir a CICITAR? No sé, Rodri, si era aquí donde los procesos de categorización anteriores, perdón que no leo las pestañas, pero... Acá es la parte donde se carga la categorización. Bien, a ver si es que... Para categorización anterior, digamos. Claro, había una duda concreta de una profe que no se acordaba en qué año había sido su última categorización. Recuerden que los que nos categorizamos en el 2009, es obligatorio si queremos mantener los fondos, si perdamos la categoría que teníamos, pero es obligatorio. Si no la hacemos, perdemos incluso la que tenemos. Los que la hicieron en el 2011 y en el 2014, no. No tienen esa obligación, salvo que quieran promoverla. Ya me voy a acordar en cuál de las pestañas está, para poder mirar en qué estado, cuándo fue la categorización a la que accedí últimamente. Pero no la debemos. Bueno, vamos a nombrar un poquito el tema de la convocatoria, de qué se trata. ¿Alguno nos tiene... O sea, todos tienen más o menos idea de lo que es la categorización? Bien. Esta es una nueva convocatoria del viejo programa de incentivos, que ahora se llama Prinoa, el programa para la investigación universitaria de Argentina. Esta convocatoria es a partir del 10 de abril, no es el primer año. Digo que desde el 10 de abril al 31 de mayo está abierta la convocatoria, donde a través del agua de Prinoa, se puede traer la información del currículum para tenerla en esa página y que se haga la evaluación de los antecedentes para obtener una categorización. Las categorías siguen siendo de la 1 a la 5, la 1 está más alta, la 5 está más baja. Tenemos una normativa donde está explicado, yo voy a ir recomiendo leer, está acá, yo se lo puedo dejar acá en la compu, este es el reglamento, el reglamento del programa, de qué se trata, cuáles son los requisitos. Acá tendría que ver cada uno en qué año se categorizó, por lo que decía la materia, para ver en qué condiciones está, porque no es lo mismo, o sea, los del 2009 tienen que registrarse obligatoriamente para mantener la categoría, si quieren hacerlo. Si nunca se categorizaron, esta es la instancia para, postular por primera vez, y bueno, después dependiendo de si se categorizaron en el 2011, en el 2012, hay opciones que tienen que revisar ustedes, para, porque por ejemplo, si son del 2009 y no se presentan, pierden la categoría, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver ahí cada uno su situación, su año de categorización, si vienen todos con ellos, si pueden acercar a la Secretaría de Investigación, que ellos les pueden facilitar la información, si ustedes no la encuentran o no. Siempre que se categorizan, les dan una cédula de notificación, que los hacen firmar y notificar suficientemente, esa cédula la deberían tener para tener ese dato, y si no, bueno, en la Secretaría también lo tienen. ¿Yo te puedo hacer una consulta? Seguirá la primera vez, te voy a hacer una de las categorizaciones. Sí, bien. La duda era porque leí, bueno, la información que está en la página, pero no sé qué categoría, que no te controlaron, cinco, que es por la que se empieza. Ahí hay que verlo, puntualmente, con el tema de las categorías, hay, está cagueado, digamos, el requisito mínimo para cada uno, y lo que tenés que tener para... Eso donde, porque no lo encontré, en el documento. Ahora lo repasamos, si quieres, porque no me entes. Para cada uno tenés que ser docente, formarle un equipo de investigación y decirte, estar como adulto en una maestría de doctorados. No, para cada uno. No, perdón. No, para los dos. Para la cinco, digo, para la primera, la inicial. Claro. La cinco. No, pero... No, pero... porque no necesito a ver cada uno, porque no lo he estudiado. Pero... Para tirar una tres, por ejemplo, digo, para ir haciendo doctorado, más antecedentes de docencia, antecedentes de... Yo hice como un resumen de eso, si querés, porque no lo he estudiado. Bueno, sí, yo tengo un apunte que tomé el otro día. Por ejemplo, para una categoría cinco, te piden un cargo docente, participación en investigación y algún... Para el maestría o... Exacto. Está de acuerdo. Para la cuatro, te piden, preferentemente, título de especialización o magíster, actividad de investigación y ser alumno de una maestría o una especialización. Para la tres, te piden un título de maestría o doctor, maestría o doctorado, formación de recursos humanos y producción científica además de actividad fuerte en investigación. Para la dos, te piden, título de doctor, dirección o codirección de proyectos de investigación en los últimos dos años, mayor producción científica-lipnológica, más formación y una tesis de maestría o doctorado aprobada. Y para el doctorado, te piden, para la categoría 1, te piden, título de doctor, amplia producción científica, dirección o codirección de proyectos de investigación, formación de recursos humanos con dos tesis aprobadas de doctorado. No sé si dice aprobada, no sé si yo estaba viendo, dice que tenés como que... Esto lo aclararon. Están dirigiendo la tesis, ¿no? Que vieron aprobada. Sí, eso lo aclaró Patricia en la reunión, en la directora de investigación el otro día, que no lo dice, pero lo aclararon que son aprobadas. No lo dice el reglamento, pero es algo de lo que está bien ahí y como... Claro. También depende del evaluador o evaluadora que te tenga en ese momento. Recordemos que la 1 es el TOD. Entonces, pensemos quiénes la tienen como para orientarlos. Pienso más que nada, no los que ya más o menos manejamos el sistema, sino la profe que está por ingresar, que son las que tratamos de asesorar mejor porque es importante, porque tiene que ver con el presupuesto que nos dan con universidad, que tengamos un docente categorizado, porque las acreditaciones de carreras, tanto el grado como el postgrado, dependen de la categoría que tiene nuestro docente. Entonces, es importante que los que estamos sigamos estando y que los nuevos y nuevas que ingresan a la docencia se sumen. Más o menos, la 3 es para arriba y para abajo, la 3 es el doctorado, dirigir tesis de grado, todavía. la 2 ya empezás a tener que dirigir posgrado y tener una mayor producción y hacia abajo las agregadas porque los más y si quieres. Más o menos para que puedas ahí, en el reglamento está puesto incluso más o menos los puntajes que se otorgan según tus antecedentes. no lo dejes hasta ahora porque no dejes recurrir. Además, porque a veces los evaluadores han pasado y de hecho algunos profes han ganado ese recurso porque no se les ha tenido alguna compuesta. a mí me pusieron en las 4 de acuerdo y tenía la característica para la letra que al final ya era tan duro a mí no pasó y sin mirar la oportunidad que no lo hice pero ahora me arrepiento. ¿Qué sucede si, por ejemplo, con tu raza a la 3 y lo que comentan las colegas el jurado considera que una meta que no tenga los requerimientos automáticamente volvés a la 5 si la tenés o el jurado puede ubicarte en la categoría que corresponde a la 4. Históricamente ha pasado de todo con eso porque uno podía pedir la 5 o podía pedir la 4 y te daban la 3 porque vos decías y voy a pedir la 4 porque es lo que tengo seguro pero la 3 estaba por ahí pedían la 4 y te daban la 3. Pasó también que pedían la 4 y te daban la 5. Pasó que pedían o sea es todo según el antecedente y el evaluador como valúe como valúe pero cuando te bajas a la 7 y te decías que son los requerimientos básicos nos quedás fuera o te fijas en la 4 o te fijas en la 5 no sé hay una parte que es de los antecedentes que está escrito acá o sea que vos tenés que cumplir para la 3 y si no lo tenés de cajón no la vas a tener o sea entonces si cumplís con esos requisitos queda como un criterio del evaluador que vos por ejemplo cumplís con lo de la 3 pero tenés formación de recursos humanos tenés mucha mucha comunicación científica con referato de impacto y dicen bueno se fundamenta eso generalmente te dan la que pediste porque está todo muy taggeado ¿sí? hay igual una consulta ¿cuál sería la recomendación? porque lo que vengo escuchando es como decir postúlense a una categoría superior la que sea que corresponda a una y que después digamos quien evalúa determine eso ¿cuál es la recomendación? y si no es no es un bolazo no, pero no sea un bolazo si estás entre yo estoy en la misma situación que vos yo también los que conozco pero en esto no hay mucha predicción yo entiendo que si estás que tenés el doctorado que estás empezando a dirigir posgrado a dos de alguien y yo me postularía a dos a dos si después no te la otorgan pero me parece que si tenés antecedentes ser muy cercanos porque según vos te da el puntaje porque ahí sale en el reglamento no lo recuerdo más o menos que te puntúa con este puntaje no es que ah bueno esta se agrandó entonces la vamos a la cuatro porque vos también podés volver a recurrir y decir bueno quiero la reconsideración o si no que se te otorgue la tres pero en esos casos que son así como que dependen también dependen de la disciplina hay disciplinas si uno por ahí se compara como pasa con las carreras las dos de algunas facultades vos decís bueno cómo va a tener una dos acá es equivalente a una cuatro porque la disciplina de sociología o de ciencia política tienen un criterio diferente eso tiene que ver con las áreas disciplinares y en todos lados sucede ¿por qué reiterar la fecha en todos los cuchillos hasta el 31 de mayo hay fecha para hacer de mayo de este mes para hacer el envío de la solicitud por lo menos no han dicho hay una recomendación que nos ha hecho la dirección de investigación que es Patricia Pons que la última semana no vamos a poder enviar libremente si yo tengo TNI terminado en uno lo haré el lunes entonces me queda un solo día de la última semana pensemos en el 20 porque va a estar como en lo general eso es importante porque las últimas dos semanas del proceso se colapsa todos quieren hacerlo se colapsa se colapsa se colapsa todo la idea para mí tienen que tratar de tener por lo menos actualizado el currículo en esta semana para poder ir avanzando con la migración hacia Pirinoa que también no lo he hecho yo pero me han contado que hay demoras y que yo creo que a medida que se acerque el deadline va a ser más complicado ¿y esto viene? ¿actualizan primero el Sigeba o un Cuyo que es el que tenemos más por los proyectos de ir y ir a la SDA ahí hay que ver es ah no les cuento la pregunta de mi tono la idea sería que si ustedes tienen actualizado Sigeba de la universidad de un Cuyo pueden hacer la migración a Sigeba de Conicet y a CBA y no tendrían problemas tenemos un problema en la universidad en la secretaría que el Sigeba nuestro no está fusionando esa migración o sea que la gente que tenga no está fusionando hay que hacer no tienen que cortar entonces ante ese problema que ya lo hemos informado lo sabe la gente del sistema no lo pueden resolver no sé cómo es el tema hay que articular de otras formas porque esa migración desde la universidad el Sigeba no va a salir el dato entonces hay que ver cómo tienen ustedes mi recomendación a todos los profes que me consultan sobre el tema si ustedes tienen Sigeba de Conicet y tienen CBA o sea si tienen las tres plataformas hacer una comparación de hoy en el momento en el que lo tienen hoy y ver en qué estado está cuál es el que tiene más actualizado por ahí me dicen no yo tengo lo escucho mucho ustedes los investigadores me dicen tengo actualizado Sigeba de Concu bueno hablo Sigeba de Concu hablo CBA y lo pongo a ver están o sea son dos antecedentes que tiene que no cuenta nada cargarlo en el otro entonces lo que yo les recomiendo es hacer ese análisis si tienen las tres plataformas o tienen dos revisar cuál es el que realmente tiene más plagado y ahí ver qué hacer porque por ahí lo que les digo son dos o tres antecedentes que lo practican en el CBA y ya está y se dejan de o sea qué es lo que más les lleva el tiempo el tema de actualizar si están muy bien actualizados el currículo yo sé que todos lo actualizan para la concatología del proyecto la mayoría lo deben tener casi al día pero bueno hay que revisar porque para la categorización justamente cuando hablamos de los antecedentes puntuales requiere para cada categoría tiene que estar el antecedente porque si lo tienen y no lo cargaron es como que no lo tuvieran no se pondera no se evalúa entonces es como una declaración jurada de la solicitud y tiene que estar todo lo que ustedes quieren que se evalúe plasmado ahí bien plasmado para que se evalúe bien eso es mi recomendación el otro paso que viene después es importante después de tener el actualizado del CVR registrarse en la web de Prinoa no se si alguien lo ha hecho que es una web nueva que llaman Prinoa.cius.2.ar que es similar a donde se cargaron para pedir el pago de incentivos que con una web de señas probablemente sea la misma no se si porque con los datos de incentivos entran a Prinoa de la misma forma la registración pueden hacerla ahora no hay problema pero es que entremos a Prinoa esa es la web de Prinoa todos aquellos que vayan a postular a la convocatoria para categorizar y registrarse acá y ahí nos traen un poquito que se van a encontrar si seguro no se ha registrado es con la misma clara y recendida eso es donde lo hacen Prueben Prueben digamos que el entorno desde el mismo chicos por supuesto no me acuerdo la tarde me suele pasar necesariamente ya está lo que está siempre es la próxima No, 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 no. Hay que ser... Tenés una pregunta de... Supuestamente de recuperación. No me acordaba la respuesta de la pregunta. Voy a ir a buscarla porque es que tanto lo puedo. No vale. ¿Ayer lo tiene cargado? No está bien. Creo que no te le hagan nada. A los fines de saber, ¿no? ¿Qué es para mostrar? Para ver cómo es que... No, que den es la contraseña. Para ser minoría, es una única que voy a decir. Caraca, casi cuándo. Caraca, no se va a dar conmigo. Sí, ¿qué frase? ¿Aquí está le quedando? Le quedó un cuento. Vos metís porque quería mostrar cuánto más joven que yo era. ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Alguna pregunta? Eso es lo que le estaba mostrando en lo general. Después tienen esas preguntas que salían ahí. Cuando se envía, ¿hay que presentar una copia de ese envío? Sí, hay que presentar a la solicitud de la previsión. No se viene el proceso si hay que imprimirla y presentarla. O sea, no, el anterior era así, teníamos que imprimirla y presentarla. Claro, pero no sé ahora cómo lo... Todavía no se ha enviado, la verdad que creo que quizás que se está... ¿Dónde me metí? En la hoja, el envío de solicitud. A ver, solicitud de pago, ¿qué dice? No, es el de la solicitud de pago. No, no, pero... ¿Pero no se puede? No, en el inicio, entonces. Que es solicitud de categorización. Ahí está. Bueno, si aceptas y guardas, que no lo quiero hacer, pero no pasa nada, solo aceptas que tu mail es el que has puesto. Entonces, cuando aceptas y guardas, aparece una hoja donde dice que categoría pedí. Ah, aparece el formulario. Y ese formulario, entiendo, que es el que viaja, creo que ese es el que da aquí. Claro. Es una hojita. Exacto, básicamente la solicitud es el currículum migrado que no hay y esa solicitud firmada en modo de declaración jurada. Son los dos documentos que van como un paquete a evaluarse. Eso es lo que no tengo claro. Pero eso se los vamos a informar, preguntando a la investigación, cuál es la forma de presentación. La verdad que la otra vez, en la primera línea económica, tú no me quedé al final, no me quedé al final y me perdí esa parte. No, no salió, no salió. En la convocatoria anterior lo presentamos en la investigación. Creo que tiene que ver con que nadie todavía lo presenta, en realidad. Igual, o sea, mientras tengan el CV actualizado, migrado o primal, con más o menos los datos actualizados, o sea, está hecho el trabajo. O sea, desde el otro, si hay que imprimirlo, imprimirlo, firmarlo, a lo mejor les piden alguna firma de la Secretaría de Investigación de la Facultad, como guisando el cargo, por lo menos era así en la convocatoria anterior, en el formulario vos decías tu cargo, en modo de declaración jurada, y eso venía el secretario y decía si tiene este cargo. Si no, no puede ser el secretario, no puede ser el secretario. No, el secretario. El secretario, sí, sí, sí. Una de las preguntas que nos han estado haciendo, no sé si salió recién, es el tema de profesores que tienen dos años de antigüedad, no llegan a los dos años de antigüedad, que nos han dicho que quizás se puede ingresar, inminuar, hacer todo el registro y pedir un aval, que no sé si lo tramitaríamos desde la facultad o de alguna manera. ¿Eso es para consultar con parte de viviendas? Sí, hay una primera respuesta y es que a quienes les faltan los dos años, pueden, tienen que hacer trámites, ingresar, la facultad, les firma un aval de que efectivamente tiene esa antigüedad y como este proceso va a tardar bastante, lo que nos han respondido en relación es que se va a considerar, en cuanto le cumplan los dos años, va a entrar en el proceso de categorización. Una pregunta similar que tenía Julieta que nos había entregado a la Secretaría es sobre esos docentes que dan clases seis meses y les bajan el cargo y es una situación similar. Nosotros, como les decía, hay muchísimos vices, la jefe de la Secretaría ha estado en reuniones con toda la nación y hay cuestiones que no están claras, entonces ante el gris lo que hay que hacer es presentarse, total, para que te baten y te digan que no, si uno puede ingresar, si puede llenar todos los campos, si tenés el aval de que a pesar de que das cada seis meses llegás, es muy fácil deducir, si vos das clases seis meses tenés que tener cuatro años de antigüedad por lo menos, si supongo, pero estos son todos criterios y ya sabemos que en la grilla, en cualquier grilla de investigación hay que, de evaluación, hay cosas que quedan fuera y que se caen, situaciones que tendrán que decidir claramente las y los evaluadores. Una persona que no tiene los dos años y además no da clases todos los semestres, se me ocurre que deben ser más complicados, pero si puede entrar, llenar y cargar con el aval de la facultad, lo tiene que hacer, después le digan que no. Hasta ahora lo que nos han respondido de nación es que las personas que no llegan por poco a los dos años de antigüedad van a ser consideradas en cuanto a los conjuntos. Y va a figurarle un cartelito que dice pendiente. Claro. Enviado, pero pendiente. Claro. Pendiente del aval, digamos, pero hay que presentarse. Claro, hay que presentarse y eso sobre todo tiene que ver para evitar después recursos porque si deciden, yo creo que lo que trae es que no está claro para ellos lo que van a hacer. Creo que la dificultad ahí está después en cobrar el incentivo, porque para cobrar el incentivo se necesita dos centros. Claro, la categoría, exactamente. Sí, y además, otra cuestión que tiene que ver con la promoción. Tienen que ser proyectos acreditados que tengan, sean categorías uno, dos y tres los directores, después salió, han salido excepciones durante todas las convocatorias, porque con esto de que la categorización ha sido tan tardía y tan engorrosa, se han jubilado un montón de profesores que son categorías uno y dos, por lo tanto, no hay evaluadores, que también tiene que ver con que los proyectos los tienen que evaluar categorías uno y dos, no hay evaluadores, no hay directores con esas categorías, entonces, también en ese contexto se explica la necesidad de renovar quienes estamos categorizados y que hagan promociones, porque supongo que el primer programa, el programa inicial de incentivos, solo uno cobró incentivo si eran proyectos dirigidos por uno y dos mil tres, hoy por hoy, más del 50% de los proyectos los dirigimos los cuatro, los cinco, sin categoría, entonces, bueno, va a haber ahora también una pregunta, y los que sentíos, mira, le digo, mirá, le digo, yo no estoy, yo no los compro, vos tampoco, le digo, no habrá ningún trámite, no pierdas tiempo. La propia tiene una pregunta, yo. No, si yo quería preguntar a vos, si es que ya lo habrá, con las líneas, hay que elegir una línea de administración, ¿qué es esta? Sí, hay nueve líneas. Esa línea, yo tengo una disyuntiva, porque yo trabajo acá en la comunidad de educación, y tengo proyectos de los dos, y están separados, o sea, ciencias sociales por un lado, y educación. Yo quería saber si tiene que ver con la comisión a la que, que me va a hablar, porque... O mitad de educación, o un caso de educación, pero de la sociología, que eso me parece que te conviene más... Si querés que se haga mandación, me voy a hablar. Sí, sí, sí. Y es de una disciplina que tiene menos que la investigación que la sociología. Entonces son... Yo me acuerdo que vos me rescataste de una situación en un tiempo que también, por hacerme la viva, me fui a Derecho, a presentar el proyecto, y a Derecho me bajaron el proyecto. Claro, que tuve que reconsiderar y volví para acá. Claro, por hacerme la viva, ¿no? Porque acá había menos proyectos y arriba la co-directoría era de la edad. Entonces dije, bueno, fui para allá en el proyecto y miré como... Siempre son estrategias como en tu anicena, hay comisiones que están más saturadas, que si no sos del campo no te hacen... No te dan cuenta. Entonces, bueno, educación es una... Yo te puedo decir desde mi experiencia, no es que te lo diga a la normativa. Tiene menos tradición a veces en investigación, por alguna razón, menos de ese campo. Vos lo hicieron en el diapiazo, pero también son explicados, son creadores. Son menos. Son menos y con los que se conocen. Claro, pero porque ahí cuando se conocen, son un cloro que lo van a estar después de un investigador. No. No. O sea, si me determina el campo. No. No. No porque la categorización de la escuela la tenés en general. Claro, no es solo. No hay un deseo en esa línea. Claro, porque tenemos como cosas que están en las dos facultades que no como... Te contiene educación, para que sea. Bueno, un comentario sobre esto es que en la categorización pasada ahora son siete áreas y la última es Artes, que Artes estaba como difuminada en otras y ahora es una sola. Ah, perdón. Lo que les quería comentar es que la convocatoria anterior era como catorce disciplinas, estaba más desagregada. Ahí se ve, ahí. Y ahora tenemos seis y una actualidad exacta, América y Salud, Haber Pura y Ambiente, Social y Comunicación, Humanidad y Educación, Profección a la Profe, Ingeniería y Tecnologías, y Artes. Está como muy general. Sí, sí. Más general. Sí, sí. Entonces, bueno, sí, la Profe, ahí que ver, ahí, en ese caso, que... Claro, porque humanidades también entre historias y filosofías, que son ahí... Pero no supongo que las deben, ahí las deben separar adentro. Las reales son separadas, pero la única que acaba ahora como Artes la llegaba como única y va a tener como un... O sea, le van a dar... Un tratamiento especial. Sí, es diferente, claro. Es que es raro que no esté en letras. Está en humanidades. Esas son las áreas, no las líneas. Estas son las áreas con las que vos vas a mandar tu... Área de conocimiento donde vas a elegir. Es lo mismo que el líneas de socios... Sí, sí. Ah, bien. Toda la facultad nuestra entra en ciencias sociales y algunos entran en educación o más y en humanidades también. No, 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 no. Claro, bueno, vos tenés claro ahí ver... Porque por lo que veo, ciencias agrarias con las líneas y los ambientes van a tener más que ver con lo que es ciencias agrarias. Digo, pensando, no tenemos un listado de evaluadores por área, no, no tenemos. Sí, habría que ver si hay un desglose en esas áreas, ¿no es cierto? No hay... Por lo menos lo que yo he visto... No, no, no hay más que eso. Seguramente para organizar la evaluación no hay forma de hacer un globo así tan grande. Claro. Debe, van a desagregar a la... Pero para nosotros es de eso. Claro, cuando vos presentás proyectos, dice como área, a lo mejor lo que es... Sub-área. Sub-área, en todo caso, pero en función de eso... Está al cuarto. Sí, pero ahí usamos una grilla que tiene las disciplinas y las sub-disciplinas y eso está todo contagiado también, entonces como muy... O sea, ¿estás acá o estás acá? O sea, no hay... Es incluyente, claro. O sea, hay una y no hay otra. Sí, acá es como un poco más general. Pero bueno, ¿habrá una línea que evalúe filosofía, otra historia, otra... Yo creo que tiene que ver con los conflictos que habrán tenido por tener tantas disciplinas y que, bueno, van a llevar todo a la paz, pero bueno, no sé. ¿No sé si tienen alguna pregunta? ¿Qué más? ¿Tiene que ver algo más? ¿Tiene que ver algo de celebrar porque lo venía a los colaboradores? Sí, en el caso. Ajá, si quieren, un lejos. Perfecto, me parece que... Bueno, entonces, este es CBA, es mi CBA, está todo vacío. Tiene que tener, no me diga cuenta, primero los datos personales que cargan, ¿sí? Porque son los datos que van a ir en la solicitud después. Perdón, Rodrigo, si vemos, si va a pagar solamente las luces de adelante, porque... ¿Cuál es el CBA? No sé si... Se corta todo. Ah, se corta todo. Se corta todo. Se corta todo. Se corta todo. Prueba. Allá atrás, ahí. Ya nos conocemos. Ahí está. Ahí está. Un poquito mejor. Pero bueno, más o menos para que tengan una idea. Datos personales son cuatro pestañas, ¿sí? Identificación, dirección, residencial donde viven, dirección laboral donde trabajan y perficia. Esto lo van a tener re completo, seguro, pero para recordar. Una cosita ahí. Sí. Es justo. Dirección laboral, se presenta un problema con la gente que tiene también trabajo en Policel. Pero recuerden que la categorización es por la universidad, es como docente. No es a través del organismo de Policel. Entonces, la dirección laboral es la de la universidad. Claro, Rodrigo, y ahí también me parece que está bueno en donde dice experticia, creo que es el resumen que uno pone y que es como lo que va en la caráctula. Tal cual. Es muy importante eso. Tal cual, tal cual. Es un momento que uno hace de sus propios antecedentes. Eso yo. Cuando el dato puso ese ver, siempre recomiendo que carguen bien este, que es como una presentación de ustedes hacia alguien que no los conoce, cortita, que resuma quiénes son y qué hacen, qué investigan, y bueno, que pongan esto. Claro, ahí lo que conviene poner, bueno, las titulaciones, la cátedra, y por ejemplo también las líneas de investigación y las últimas publicaciones. Sí, es cortito que está al costado del campo. Son 1.100 caracteres. Pero sí, lo que se pueda poner, que identifique mejor quiénes somos y qué hacemos, eso es... Porque es lo primero que leen los evaluadores, ¿verdad? En ser real, este resumen, hay un buscador que ustedes buscan y siempre muestra este resumen. O sea, que si alguien los busca, o a los tienden como evaluadores y busca su nombre o disciplina, va a ver eso ya, sí. Está bueno tenerlo bien cargado. Como decía el profe, bueno, las áreas de investigación, las áreas de actuación, las palabras de clave, esto está bueno entenderlo porque, digamos, cuadra más o menos lo que uno hace. Lo que decía Valeria es la dirección laboral, ponen acá la facultad, ¿sí? Acá sería Ciencias de Facultad de Ciencias Políticas, Universidad Nacional de Cuyo. Esto no hace falta completarlo, hay algunos que lo tienen completos, ¿no? Ah, ahí, mira, justo, justo lo que abriste, Rodrigo, viste que está el URL abajo. Y, claro, en la universidad tiene el registro de investigadores. Si uno no está ahí, ¿podés ponerlo en la página? Porque también está bueno saber que todos podemos ponernos en el registro de investigadores de la universidad. No sé qué es eso, sí. Y me parece que eso está bueno. ¿Sale que empezaríamos a nosotros mismos para que nos quiera aportar? La CIE tiene una web de investigadores o no se sea. Claro, y para eso hay que sacarse un correo institucional. Esa es obligatoria. No, 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 no. No, 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 no. Exacto. 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 Porque esto sigue siendo obligatorio, lo que pasa es que, bueno, piden que sea así, pero la otra cuestión es que para tramitar una cuenta institucional, claro, que no puede... Y porque se cayó en un momento el sistema Claro, como hay algunos profes Que lo lograron hacer Nosotros todavía estamos O si no Porque también está bueno Porque también lo he escuchado a otros colegas De otras universidades Que ponen ahí la página del ORCIN Está buenísimo Está buenísimo Podría poner a usted Ahí no se llama El AML es Estas web Que hacen Que buscan de trabajo El LinkedIn Podés poner el LinkedIn acá Es la opción que uno quiera poner Claro, la que por ahí tenga Siempre acá también hay un campo Para agregar información adicional ¡Sí! 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 Hablando de ser del ORCIN Es importante Si tienen producción científica De ahí Eso es Sí, sí, sí Una de levante Claro Bueno En realidad Hay que pensar En quien evalúa Claro Bueno Vamos a ver Lo que es Miran los revolvedores Lo que es formación Miran todo lo que es El nivel Posgrado Posgrado Y grado ¿Sí? Fundamental Tener cargado acá El título de posgrado Yo acá no tengo ni posgrado Ni de posgrado Pero siempre cargo Las capacitaciones Como ejemplo Tener cargado Bien en la fecha de ingreso La fecha de ingreso ¿Sí? Por ejemplo Para la calidad de posgrado Que pide El número de resolución De un teneado Dónde lo hiciste Título de test Bueno Hay campos acá Que tienen una marca Con una estrellita roja No sé si se alcanza a ver ahí Sí Bueno Esos son campos obligatorios Que el sistema Va a solicitar Estén completos Cuando quieran guardar ¿Sí? Si yo No completé Con uno de esos Marcados Me va a saltar Una lente Y no me va a dejar Guardar el retiro Fundamental acá Que estén bien las fechas Las fechas reales ¿Por qué? Porque por ahí La normativa Pueden llegar a pedir Desde Prinoa Así al azar Les puede tocar Que les pidan La carpeta de robo Entonces Además de tener El público cargado Tienen que tener Más o menos armada La carpeta de antecedentes Por si llegara A ser requerida Por la Por la Por la Por Prinoa Es bueno Tener las fechas reales Y La información Lo más correcta Posible ¿No? Lo otro que miran Que importante Es los cargos Docentes Lo importante Son las fechas La recomendación Por el Por el ¿Por qué podemos pedir El recurso humano Tiene como nuestra hoja De vida ¿Qué es? Eso está bueno Lo importante acá Es Separar por cargo Por ejemplo Yo puedo entrar Como JTP Simple Interino Un año Al otro año Ser efectivo El cargo Es el mismo Pero la condición Es diferente Entonces Yo debería tener Un registro Por el año Donde fui JTP Simple Interino Y otro registro Por el nuevo cargo Efectivo La continuidad Importante También sí O sea Del 1 de enero Del 2010 Hasta el 31 de diciembre 2011 O sea El otro cargo Arranca Donde terminó El otro Eso Mírenlo Porque por ahí Nos digo Y ahí también Porque eso pesa Por ejemplo En el campo En la línea De educación Cargar también Todos los otros Antecedentes En los otros niveles Porque se pesa Bien En educación Sí En educación He visto En la categorización En lo que es Los estudios Y los cargos Docentes Todo lo que es Por ejemplo El nivel medio Básico Cargar Los cargos En la escuela Los cargos En secundaria Terciario Si tuvieron Un cargo Docentes En algún terciario Todo eso En educación Si es El tema Ponderado Otra consulta Cuando sos titular De efectivo Por ejemplo O al cuarto efectivo Que tenés la fecha De ingreso Pero bueno Seguís con el cargo Se viste en blanco Y da por centrado A la que Si está vigente Si está vigente No le ponen fecha De fin Si Acá No sé si se ve Acá El cargo Fecha fin No tiene No obligatorio Yo acá podría Dejarlo abierto Y significa Que hasta el día De hoy Estoy haciendo Esa Antiquidad De ese cargo ¿Qué más? ¿Qué más? Hola Bueno Cargos docentes Es importante El tema de las fechas Que estén bien Bien taggeados O sea Debería contar la historia Si empezar Con un interino Efectivo JTP Ayudar La certificación docente Claro Y deben tener La aprobación Por responder Sí Yo tengo dos preguntas Perdón Tengo muchas dudas Sí Cuando tenés Un cargo Por extensión Que a veces No te pica Resolución Que está en el programa Eh ¿Qué condición? Chau Igual También Dar Las clases De una materia Y en el segundo semestre No hay que Tener la designación Sí La designación En la resolución Tener la designación Tener la extensión Tonto Se pone ese número De resoluciones Claro Si no No hay probanza De eso Igual No hay una resolución No Se vea O sea Que no te pides Lo cual Pero no Pero si Se pone Pero digo Las cargas No te la va a pedir No Claro Pero no sé Si tenés que cargar Los dos cargas La pregunta es Si tenés que cargar Los dos cargos Claro 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 No por ejemplo Para tener distintas Notativas O Para mí Sí Sí Los tenés que cargar Los tenés que cargar Se las necesitan Nada más Quiero poner ahí Que es por extensión Y hay que poner todo Respirarte Lo que yo vería ahí Es cómo te pagan ese cargo O sea Dónde Por eso O sea Es un cargo Con el que hacés Varias Varias actividades Se carga una sola vez Se carga una sola vez Lo que yo haría Sería poner En otros cargos Ahí En la lógica de esto Tenés cargos docentes Cargos de investigación Cargos de investigación Que serían cargos Institucionales U otros cargos En otros cargos Va todo lo que no entra En los anteriores Vos podrías agregar ahí A pesar de extensión Del otro cargo Con otro cargo ahí Lo agregás Para que figure Claro Porque no es Frente Pero lo ponés Pero lo ponés Porque es una función Que hacés El cargo Lo vas a poner a cargo Lo vas a poner en cargo Docente Claro Ahí está correcto Yo pondría en otro cargo Esa extensión No hay muchas opciones Para poner la información Pero es lo que hacés Así que está bien Bueno Bueno No sé si tienen alguna duda De esto de cargo En la parte En la parte Lo digo de A pasar por parte De producciones Y servicios Vamos para allá Ahí vamos Vamos allá Voy a ir rápido Tienes personales ¿Sí? Si acá también Esto lo miran Una de las solpestañas Esta que está en el precedente Es de información De los recursos humanos Esto es importante No sé si lo tengo cargado Porque es uno de los ítems Que miran para ver Las categorías Acá tienen cinco categorías Becarios Tecistas Investigadores Pasantes Investigación Información Académica O personal académico Y de apoyo A la investigación Lo que importa Si han tenido Dirección de becas O de tecistas Es lo que más miran Lo que es la La solicitud Pero está bueno Que carguen todo La gente Que tiene Muchos medios De dirección De proyectos Para tener Formación de investigadores Bueno Esto es más para La de Conicet No, no Que se me hace cuenta O sea Si nosotros Tenemos un proyecto Y en el proyecto Tenemos un investigador ¿Cómo podemos ponerla Ahí? ¿Quién ha sido director O de director Yo pensé que era Solamente para los de Conicet No, no Si ha sido director Si vos en tu equipo Tenés Si vos en tu equipo Tenés graduados Que están formando Así ¿Sí? Los metés ahí Era eso ¿Cómo funciona? Cuando vos dirigimos Con el mismo proyecto Los miembros Te preguntan Lo que dan Dice el director Co-director Acá no es como investigador Acá decir que Es la verdad Que está orientado A conicet Pero uno lo puede poner igual Claro Pero no Acá no vas a decir Qué función Cumplía En el proyecto Acá decir que En una investigación En tal periodo de tiempo Fíjate Desde todos los datos Desde tal año En el año Formaste a esta persona En esta institución También los podés poner A los estudiantes Como mercarios Los de arriba Claro También porque Generalmente El proyecto Uno para De ser Vecas Estímulos Para el trabajo Bueno Los podés considerar Vecarios No está Sintiendo No es que sos Directora de una beca Pero Esa era la duda ¿Dónde lo explicaba? Tenés Estudiante Yo también Tardo en el centro De la universidad Por ejemplo Acá te demitían Estás pensando También Yo Es que nosotros Somos Es de seguir Por ejemplo Lo que dice Valeria Cuando vos cargas una beca O sea Que tuviste un pecario Como formación de un pecario Tienes un montón de opciones Para poner Vos doctorado Doctorado Maestría En especialización Grado Iniciación A la investigación Profesional Miento De especialización Otra práctica Profesional Otro tipo de beca De especialización Otro tipo de beca O sea que Entra todo Claro Ahí Lo podés agregar Si vos En tu proyecto Le establecés Una beca Para el estudiante Claro Que sea un Miembro Del equipo No Al miembro Va el investigador Pero digo No Si estás dentro De un proyecto De investigación Y ese estudiante No tiene beca No lo podés cargar A cada estudiante No Porque es para ver Es si tiene una beca Estímulo Nosotros en el cátedra Investiga Exigimos que los estudiantes Reciban una parte De financiar Claro Siempre tiene que tener Alguna forma De probar Eso en el caso De becarios Pero podés Agregarlo también En formación De investigadores Para cual Había un ítem En una pestaña Donde ahí Podés Agregar Y ayudantes Alumnos Y adescriptos No se puede Como formación De recursos humanos No hay No hay Docencia Yo recomendaba Cuando damos Esto Lo uní A ayudantes Pasantes Como nacional Academia Claro Claro Porque No se Pero Hay que salir Para todos O sea Como en mi Se ve Exactamente Eso También La gente De los centros de estudio Si somos directos De los centros de estudio Tenemos gente Que ha estado Trabajando Pero ahí creo Que está en otros En otros Hay otras ¿Qué sería El dato? ¿Cuál es? No El que Bueno Ah bueno Eso sí Lo podría hacer Formación académica Porque o sea Están adquiridos Y se están formando Para la seguir Son Mándole un Son Los Que no van a entrar O sea Que no van a entrar En un nuevo En otro ¿Cómo Dice ¿Cómo Dice Pasante Dino D Y o Formación Académica Ah En la Fertanda Información En la Fertanda Información Bueno Sigo Tiene otro Antecedente Personal En el Financiamiento De ciencia Y técnica Que acá En lo más Importante Son los Proyectos De Invertir Eso es Lo que cruza Rodrigo Con el tema De la Formación De investigadores Si ha sido Director O director O sea Ahí Pones Tal Cuarto Lo importante De vuelta Tener la Información Esto Si no Lo tienen Yo creo Que la mayoría Deben tener Acabellado Más o menos Pero tener El dato Edificado ¿Por qué? Porque son Muchos datos Que pide Relativo al Proyecto Y Es bueno Tener El robo Bien Bien Encargado A mí Lo digo Porque También Porque hay Una Diferencia Con los Que son Proyectos De Conicet Y No Sé Si hay Una Diferencia Si Porque creo Que algunos Lo que pide Por ejemplo El código De Identificación Lo pide En el caso De Proyectos De Fíjate En el número De Acá Nosotros tenemos Código También Los proyectos De la CIP Claro Acá Nosotros ponemos Nuestro código De proyecto Que nos da La CIP No No Los Puse La CIP Ahí Si Acá No es Un campo obligatorio Si Si Ahí No es Un campo obligatorio El campo Pero acá Ponemos Yo pongo Cuando lo he cargado O he recomendado Carga Es Proyecto Bienal Tipo Proyecto Bienal O Tipo 1 Tipo 4 Como Antes Era Bienal Ahora Son Tipo 1 Tipo 4 El código De Identificación En el 06 Barra De La letra Y Ahora Le han agregado Otras letras Y otra codificación Lo importante Acá La fecha De este acta Lo mismo Que los cargos Los proyectos Generalmente Tienen Continuidad Si han venido Participando En el proyecto Tienen que tener Esa continuidad En la fecha Si O De un Un Y de otro Vean eso También Porque por ahí Veo Que Hay Espacios De Tiempo Entremedio Y Y No es real Porque en realidad Siempre Es continuo Se prorrogan Hasta que Nuestros proyectos Están realizando Bueno Aquí te fijamos Un montón de data Tipo de actividad El título Bueno El código Fecha De cuando está jugando Discripción Gafo de aplicación Fue lo que pedíamos recién Ahí en el conocimiento Para dar las claves Cuánto cobraron En qué pesos En qué moneda Perdón Dónde se hizo la investigación Y quien la financió Que acá ponemos En la facultad Y que financia la CID El apellido del director Que si ustedes son el director Ponen su nombre Ahí O Sí Ahí es importante Porque es porcentaje Creo que Lo que define En la parte De financiamiento Sí Creo que se pone Porcentaje Claro Tal cual Acá tenés que decir Qué institución Porque pueden ser Varias instituciones Que financian Y por lo general Estos proyectos Son financieros Por la CID Y se ejecutan En la facultad O sea no hay muchas funciones En algunos tipos de proyectos Bueno Tipo 4 por ejemplo Son dos facultades De otra institución Entonces acá van a tener Política Derecho Una organización Y la CID Cuatro registros Sigo Esto bueno Tiene que tenerlo En cargador Porque es una de las cosas Que es más bien Lo de detención También Que son los importantes Los profesores Mauricio López Exacto Proyectos de detención Vinculación y transferencia Eso también Es mirado Según la Disciplina Claro En algunas disciplinas No están No están Operadas Y en otros hijos Proyectos de comunicación Pública Eso no se Adelante Juli Si querés Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Dice Comunicación Pública Proyectos de comunicación Pública De ciencia Intécnica Bueno Sí Lo han sumado Como Esto está Esto está Desde siempre O sea que por ahí No se Conoce No No La opción Es que claro Tendrá que ver Con lo audiovisual Lo escrito Educación no formal Y mirada A la ciencia ¿Cierto? Para la producción Científica Ahí por ejemplo Entran las jornadas Del rectorado Ahora También Sí Porque se cargan Porque son Bueno Después tenemos La cuestión En la extensión Que es Puntualmente Comunicación Pública De la ciencia La tecnología Todo lo que sea La investigación En general Por ejemplo Charlas que hayan dado Entrevistas Publicaciones en diario Revistas Cosas Radio Televisión No hace falta Tener una certificación Porque en todos los grados En algunos Si tenemos registro De los casos Lo que sea Pero El diario No hace falta Si tenés La fecha Y dónde salió Por lo menos Si es A nivel institucional Si se subió Una No sé Si te pedirían Ese antecedente Pero Lo lógico Que tengas Por lo menos La de nueva Para que salgan Muchas De la razón Online Y tienen el link O sea Claro Pon el link O claro Que lo paga En YouTube O que subieron En YouTube Cosas Que uno También Ahora vamos A ver Esas Provisiones Hay otro Que voy a Que lo pongo Bueno Acá lo importante Bueno Comunicación Social Otro tipo De actividad De extensión Si por ahí Tuvieron Alguna actividad Que no Entra acá Si no Me equivoco Porque Por ejemplo Si han sido También grabadas Creo que Puedes poner La dirección Sí Ahora vamos A ver Donde se puede En la parte De producciones Se puede Cargar eso Ya ve Un segundito Terminamos acá Esto es evaluación De parte de evaluaciones Todo lo que Ustedes han participado Evaluando Tanto personas Como programas Como instituciones Como trabajos Y todo Entonces Esto también Lo miran Si han sido Personales Perdón Si han sido De evaluación De personas ¿No? De jurados De tesis De tribunos Se carga acá Todo lo que tiene que ver Con evaluación De personas En la carga Si han evaluado Cataborizaciones Si han evaluado De clave Motivadores Personales Si han estado Con cursos O de designas De trabajos Se carga acá No se tengan en cuenta Se pide Bastante tanto También Desde cuando Se arrancó Donde evaluaron Que rol tenían Bueno Y tienen un campo Para agregar La intervención Después Tenemos Evaluación De programas Proyectos De investigación Si ustedes han participado En algún momento En la evaluación De proyectos Como Los que se investiga Como los proyectos De las becas De estudiantes Por ahí De evaluar En formes finales O de alguna otra universidad Como cuando vienen A evaluar acá Ustedes pueden ir A otro lado Se carga ahí Evaluaciones En trabajo En revistas Como Referato También Se carga ahí Evaluaciones institucionales Se han hecho Digamos Evaluaciones De actividades Curriculares Planes Políticas Digamos Más orientador Institucional Y después Tenemos Otro tipo De evaluación Que sería Como el modín Si tenemos Alguna evaluación Que no cae En ninguna De las otras Que venimos A dar Perdón No acaso A ver Todas Le dije Si formaste Parte del tribunal Al guardador De algún Con nada Con eso Etcétera Acá No está bien Porque Se ve bien Chiquito La letra Si quiere No va Acabrando No no Está bien Todo lo que Es referido A personas Va acá O sea A evaluación De personas De distintas Y después Otras actividades De ciencia técnica Esto es como un comodín Que para ciencias políticas Sociales No lo veo tanto Pero por ejemplo Tienen un comodín Para abrigar Otra actividad O por ejemplo El ejercicio de la colección En el ámbito no académico Por acá Los abogados Los médicos Los consultores Acá Bueno Las consigo Aseguridad Los consultorías Externa Bueno Puede ser También Un bocadito Puedo Quiero por ahí De la experiencia Nosotros A veces participamos En consejos Por ejemplo El consejo Asesor De la facultad El consejo El comité editorial Para descallar O sea Por ahí No es una cuestión De que bueno Uno también No quiere perderse una Todo el mundo Pone todo Entonces Bueno Uno tiene que jugar Las reglas del juego Anotarse en un papel Todas las cosas mínimas Que uno cree Que han hecho Bueno Para todos vale Seguimos a buscarles En el correo electrónico Porque yo tengo Un montón de cosas Que me han cuidado Entonces evaluación Dictamos La palabra Clave Y ahí te van a salir Un montón de cosas Tocarme Que te has olvidado Como siempre De acuerdo Otra parte importante Es la parte De publicaciones Que están acá En la compañía Producción y servicios Publicaciones Que son La producción científica Esto es muy importante También Es algo De lo que más mía El impacto Que tienen Estas publicaciones Bueno El primer apartado Es publicaciones En revistas Acá lo que tienen Que tener en cuenta Es Que la revista Tenga ISSN ¿Sí? Acá Bueno Sí Cosa que también Nos va a pasar Tenga paciencia Con celebrar Porque por ahí Bueno Ahí está Bastante Lo importante acá es Bueno Tienen un buscador por ICC ICCDN El CBR Tiene una base de datos Como los IGBAS También Tienen una base de datos Que uno puede buscar Por ICCDN Y algunas revistas Las encuentran Si no están Se puede buscar por nombre También Y si no están Se agrega Se puede agregar La mano Bueno Acá 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 Todas las publicaciones En el tutorial Para edición Título Idioma Volumen Página inicial Fecha de publicación Si tuvo referato Si fue digital Fue impreso digital Quien es el autor O autores Resumen Carías de conocimiento Y palabras clara La mayoría de los registros Que van a cargar Las publicaciones Tienen los mismos Casi los mismos datos Para Por ejemplo Para el libro Se pide el ICCDN Se pide el ICCDN Es un publicatorio En aquellas publicaciones Donde no cuenten Con el ICCDN O el ICCDN No lo van a poder cargar Acá en este lugar Pero hoy tienen otro lugar Donde pueden poner Esa publicación Que es como un comodín Que con De más tipos De producción Científica pública Entonces tenemos libros Parte de libros Trabajos en eventos Científicos publicados Tesis Desintegrado De poblados Que quieran embargar Y informes técnicos Que no sé si lo responden Y es como un Que es todo lo que no entre Ninguno de los otros Lo puede parer Los informes técnicos Por ejemplo Las asesorías Que uno ha hecho Lo tenés que subir Creo que te pide el ICCDN Te pide el ICCDN No, el SAGAR No te pide No te pide Desjuntar el documento Pero te pide datos Claro Te pide el Bueno, acá te pide Tipo de informe Características Tipo de producción Tecnológica Esto es más orientado A la producción Científica Tecnológica Creo que esa Esa es una de las diferencias Con el ICCCejo Que no te pidió En el campeonato Que en el circuito Que en el encENDedor Esa es una de las diferencias De los proyectos Claro En lo que es proyectos En lo que es Te pide el PDF Porque tiene el documento Y está bueno Por ahí Que lo pueda Y el evaluador Que pueda En el caso de C Donna no va a ser así, porque no va a estar. Pero está bueno que si el abogador que le dé el que publicaste el paper, cómo salió, de qué hablá, lo pueda ver ahí y está al dato. Eso sí es una diferencia. Sí, en las revistas te lo piden, creo. ¿Acá en SBA no? No, en el CIGEO así. ¿Con CIGEO te piden 6, 7, 7? Bueno, desarrollo tecnológico-organizacional y sociocomunitario. Esto es digamos escapa un poquito a lo que hace el investigador, pero debe haber. O sea, procesos sociocomunitarios, procesos de gestión empresarial, gestión pública, más orientada a la gestión. Y acá está lo que decía el cofe reciente, esto de la producción multimedia. Hay una pestaña en producciones que se llama producción artística. Va más orientado al arte, pero también está el tema de la producción audiovisual, que es cuando ustedes generan contenido audiovisual. Sí, para que una... para que una... Sí, claro. O audiovisual multimedia, cuando se un video a YouTube, o con una clase, con un trabajo. Eso se puede quedar ahí. Y te pide, bueno, algunos datos también. Ahí habría que ver, por básico, y pensamos, ese apartado, si tiene que ver más con lo pedagógico, respecto a lo que mostraste reciente, comunicación pública. Bueno, ahí hay que ver, porque esto, yo lo veo más orientado a la parte artística, pero no deja de ser una producción, por ejemplo, una generación de un contenido audiovisual, o sea, tiene que ir acá, quizás, también en el otro lado. Claro, pero ahí es donde... Pero no lo dejan de cargar acá. Sí, sí. Ah, bien. Porque no deja de ser una producción, una audiovisual. Bueno, ¿qué más? Servicios. Bueno, acá esto está orientado, digamos, a servicios que pueda producir el investigador, actividad de noticias de sopa, diagnósticos, ensayos, estudios, servicios bibliográficos. Bueno, eso es muy puntual, pero también habría que... ¿Cuándo entran en estas pestañas y cuando hay un antecedente que no pueden ubicar en ninguno de todos los otros y empiezan a buscar en las otras pestañas y aparecen? Ahí nosotros cargamos cartografías, porque como decimos, cartografía aparecía... Ajá. Bueno, y por último nos queda la pestaña... ¿Ahora qué te dicen por la pestaña? Que entra ahí. Claro. Está tenido. El otro antecedente, la última pestañita y yo lo primero... Bueno, acá van a encontrar una pestaña que aparece gestión editorial y eventos, ¿sí? El primer campo que encuentran acá es participación y organización de eventos científicos tecnológicos. Esto también lo miran mucho porque es todo lo que uno participa en eventos de la disciplina de uno u otra disciplina, pero bueno, acá tienen generalmente los investigadores mucho los registros. generalmente en un año hacen dos o tres asistencias a eventos o participan anualmente van a haber tres o cuatro registros que agregar ahí en este campo. Ahí está como coordinador de misa o algo así. coordinador de misa. Exacto. Ahí va a tener... Acá, acá claro, aquí está porque podés poner gente asistente solamente, presentador, panelista, como te decís, por lo que nos va a generar, miembro del comité, relator, otro, que nos va a generar otro. Es más, si fuiste asistente expositorio y organizadora, hay que saber un premio. Claro. No, ¿Se quita? Ahí se quita. Ah, sería una estupidez que te dejaran con una opción. Claro, claro. Espero que no. No, te dejaran con una opción. O sea, que nada, te dejaran con una opción. Claro que no. Acá uno, eso que dice el profe, acá uno podría amar, es el que dice todo. Claro. Hice todo. Fue ir con el pensador general a asistir, y presentar. No, 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 De perecer eso y otras más. Y otras cosas que no puedo explicar. No, de perecer lo científico. De perecer todo. Exacto. claro. Acá hay otra parte que recién caíamos en publicaciones y hay trabajos en eventos científicos tecnológicos publicados y acá no publicados. O sea, pueden ir a un evento y presentar un paper o algo que fue publicado y lo cargan acá generalmente mucho contenido en lo severo sobre esto. y ahí está lo de para las membresías Exacto. Ahí está lo de los centros de estudios. Estas dos participamos en redes temáticas o institucionales, nacionales, internacionales, intergalácticas, lo que sea, y membresía en las asociaciones de ciencia técnico-profesionales si ustedes están puntualmente en eso. Coordinación de proyectos de cooperación académica si participaron en algún proyecto de cooperación conjunta. Y lo otro, lo último, es si han tenido algún gremio o algún reconocimiento por su trayectoria o por su trabajo se cargar ahí. Cualquier tipo de reconocimiento que le hayan dado se puede cargar ahí. Lo último. Acá en la pestaña principal, ¿buena usted? Acá en la pestaña principal, como les decía, se le da un resumen general con el número y abajo tiene la opción de imprimir el CV que ayer no funcionaba. A ver, sigue, sigue, en realidad hay que imprimirlo, si no, no se puede transferir a... No, no, se transfiere el antiguo, no el nuevo. Ah, gracias. Claro, para que, porque para que se lo actualice todo y por eso hay que generar una impresión. Algo así era en la convocatoria de categorización. Es como guardar. Tenía como que generar esa impresión y ahí de hacerla. Bueno, eso lo vamos a estudiar por un poco. Sí, porque si no, transferir uno antiguo. Si no, la última versión sino la última versión de la impresión general. Sí, siempre hay que tener la costumbre de imprimir. Lo último, claro, lo último que me gustaría es volver al Prinoir y ver si encontramos las pestañas para ver el borrador. ¿Alguno la tiene clara? Yo no tengo cargado más. bien, porque hay, claro, y yo que no me siga la contraseña, bueno, no importa, yo lo voy a buscar, cualquier, voy a encontrar mi contraseña y voy a entrar porque estaba como sencillo, una vez que uno ha importado el CBA la posibilidad de la impresión en borrador porque como les decía, si uno manda el tránsito mal, cuando uno ha mandado antes, te decía, bueno, te lo abro de nuevo por tranquilo. esa opción no va a estar. Entonces, si uno lo mandó también, es como cuando la gente que no sabe usar la computadora tiene miedo de que va a explotar si tocarlo mal. Y bueno, habremos cargado mal un resultado y será un punto menos y tampoco se... Claro, porque hay una página que decía, ¿cómo se podía cargar y guardarlo como bajar aunque no lo enviara? Es que, eso sí, eso sí. Porque ahora, bueno, he visto algunas cárceles que yo no he hecho, que vos no me las hagas, pero yo ya lo guardé porque yo pensé que en un punto me faltaba saber en qué que volé y va a postular. Entonces lo guardé y ya es todo listo para poner en... Bueno. Pero ahora sí quiero modificar algo por volver a cargar. Tengo que volverlo a cargar mientras no lo hagas mandado. El problema es que cuando lo mandabas y lo mandabas, te das cuenta que había un error antes, llamaba a la secretaria y te abrían de entrar de nuevo y lo volvían de nuevo y lo habían arreglado. Ahora simplemente vamos a volver a cargar. Exacto. Como si yo hiciera en el municipio a modificar, creo que es la opción de ese momento o actualizar. Bien, bien. Pero ahí.